Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el horario de invierno? ¿Tú también lo detestas o tú sí lo amas? ¿O lo detestas como yo o lo amas como los demás? Yo creo que ya, yo había leído por ahí que ya no le iban a cambiar, pero no, no me gusta la verdad, para que lo sé a mentir. Primero lo celebré el domingo porque fue como, uh, qué temprano es. Y ahora es como, ay, qué raro día, siento que son las 10 de la noche, ya sabes, pero bueno. Sí, ya sé, que ya son muchos años, no sé, bueno, digo, la gente, pues sí, cada quien, cada quien. Yo prefiero hablar de verano porque yo sí soy más de gente de la mañana que de la tarde. Ya sé que a las 5 de la mañana está oscuro, pero no sé, es como diferente, 5 de la mañana a 10 de la noche, pero bueno, en fin, cada quien. Eso porque acabamos de entrar. Muy bien, vamos a platicar acerca de los Eternals. Jorge nos va a platicar mucho porque yo no sé mucho de ellos, entonces va a ser como, yo seré como el filtro de todos los que no saben al respecto. Y vamos, bueno, Jorge va a platicarnos su crítica acerca de la película que ya se estrena esta semana en cines. Y que bueno, es muy esperada y todo. Por una parte porque son personajes que no todo el mundo los conoce, porque la directora es una buena directora, entonces vamos a ver qué trabajo hizo con ello. También porque está Isalma Hayek, está, este, bueno, mi crush Gemma Chan también, está Angelina Jolie, que pues todo el mundo sabe que es Angelina Jolie. Está todo mundo en esta película, qué fuerte. Sí, está. Y pues ahí los otros actores. Eso es me, X, para mí. Pero ella está bien. Muy bien, para comenzar, bueno, no solamente quiénes son los Eternals, sino que además es como que no nos sorprenda que Marvel, que Marvel, bueno, Disney va a seguir escarbando todos los personajes que se encuentre. Porque pues sí, y está bien, pues es su negocio y son sus personajes, le costó un dinero pagarlos, entonces va a explotarlos todos los que se encuentre ahí. Y inevitablemente va a ser ya cuando se salió la película de Guardianes de la Galaxia, ya había bromas, incluso creo que un sketch en Star of the Night Live, de que cualquier personaje que aparece, pero es de Marvel, ahí está. Otra cosa que también, luego, digo, también aguanten, tranquilos, no solamente con Marvel, sino con todas las películas de Pixar, siempre que sale una película de Pixar, esta es la mejor película de Pixar. Sale otra, esta es la mejor película, o sea, como que no es, debe de la mejor, y creo que no necesariamente siempre es así. También con Marvel, siempre que sale una mejor película, no. En Avengers, este, Infinity Wars es la mejor de todas. No, no, Avengers, Endgame es la otra. Entonces me imagino que van a decir que Eternas es la mejor, y luego va a ser la otra y va a ser, no, Spider-Man, como se llama esa, es la mejor. Eso también ya no creo porque digo, bueno, a ver, es como que cada vez que sale una película de Disney, es la mejor de la anterior, superan a la anterior. Pero bueno, en fin, después de ese comentario que tenía que decir, porque no sé qué. ¿Quiénes son los Eternals? Ah, bueno, ahí está Salma Hay. ¿Quiénes son? ¿De dónde? ¿Qué pasa ahí? Ah, una cosa antes de que nos digas, ya ver, tú digas, de corrido, también algo que no me encanta, yo sé que en los cómics suceden, pero que tener que ligar todo, no sé, creo que lo mejor que puede hacer una película es, sí, ligarlo, pero que si yo no vi las demás, lo entienda. Porque luego todos quieren ligar todo con todo, y por eso yo que disfruté mucho Venom y Venom 2 y todo. O sea, no tengo, ya sé que Spider-Man, si en Spider-Man no existe, ya lo sé, pero ¿se puede ligar? Bueno, ok, ¿quiénes son los Eternals? ¿Y de dónde? Bendita salió. Exacto. Yo creo que lo que vamos a hablar ahora, porque no vamos a revelar spoilers de la película para no arruinársela a nadie, vamos a hablar un poco del origen. En general, ¿qué encontré en la película que me pareció bueno y qué encontré en la película que me pareció malo? Sin meternos en muchos rollos, quizás solamente si vieron el tráiler o han leído cosas, porque ya bastante se ha filtrado, porque ya guardar secretos es muy difícil en la era internet. Entonces, pues, básicamente los Eternals son unos personajes que no se los sacaron de la manga. Estos, evidentemente, sí existen desde hace muchos años. De hecho, los Eternals son personajes muy antiguos, más allá de su mitología. Existen desde 1976, que salió el primer cómic, que fue escrito y, bueno, fue escrito y dibujado por Jack Kirby. Jack Kirby es uno de los grandes maestros del cómic. Obviamente, pues, digamos que está a la par de Stan Lee. O sea, sinceramente, podremos ponerlos solo porque Stan Lee es como el que, digamos, tiene o tuvo la imagen de Marvel Comics por mucho tiempo, pero Jack Kirby es uno de los creadores más importantes. Incluso los cuatro fantásticos, que fueron también de los primeros héroes en ser creados, pues Jack Kirby tuvo gran culpa de que ellos hayan sido como la gran figura que representan, al igual que muchos héroes, ¿no? Pero Jack Kirby creó estos héroes que se llaman Eternals, tal cual, en el 76. Entonces, ya imagínense que estamos hablando más de 40 años. Lo que pasa con estos personajes, que trataron de ser una versión entre semidioses y superhéroes, obviamente, un poquito más galácticos, que es a donde mis teorías apuntan que Marvel está llevando ahora su universo cinematográfico al espacio. Entonces, estos personajes que tienen su propia mitología, un poco tomando la mitología de otros dioses, por eso van a ver que muchos de estos personajes, pues, toman su nombre de dioses, semidioses o personajes de la mitología griega, porque Jack Kirby sí se inspiró en estos personajes para darles ciertas características a cada uno de estos héroes. Entonces, son muchos. Aquí en la película vamos a ver a 10. Hay más de estos, sí, no solamente son 10, que ya de entrada, pues, son muchos personajes. Lo que pasa con los Eternas es que no tuvieron la popularidad de muchos de sus otros contemporáneos, como los mismos Cuatro Fantásticos, como Spider-Man, como los Avengers. Entonces, han tenido muy pocas series de cómics a lo largo de la historia. Eso ha hecho que, pues, no se hayan explotado tanto, o quizás no estén en la memoria de mucha gente que no ubica tanto, o que es más fan reciente, o sea, digamos, de 10, 15 años para acá, de estos personajes. Por eso quizás no los tenga tanto en la memoria, porque incluso los niños Guardianes de la Galaxia, que eran cero populares, y que gracias a la película, pues, tuvieron más popular. Ellos han tenido muchos más cómics, en las series animadas han tenido hasta participaciones. Ellos sí trataron un poquito más de integrarlos al universo de los cómics o de las caricaturas, pero los Eternas no lo hicieron con tanto éxito. Incluso, después de esta serie que hizo el mismo Jack Kirby de los cómics, se rescató una por los dos miles de Neil Gaiman, que justo ahora se acaba de reimprimir. Yo se lo recomiendo mucho un tomo, me gustaría tenerlo, pero como es un poquito caro, está por ahí de los 400 pesos, no lo tengo aún, pero me encantaría, porque Neil Gaiman, que ha creado al mismo Sandman, a los American Gods, entre muchísimos personajes con mitologías muy interesantes, pues hizo un run de los Eternals, que como les comento, acaba de salir en español. Es un tomo que es así de grueso, entonces vale la pena, porque tiene muchas historias de esa etapa clásica, que la pueden leer ya, y que bueno, sirve como también preámbulo para conocer más allá de la película quiénes son estos personajes, que sí tienen características muy particulares, que lo que hizo la película, ya hablando un poco más de lo que trataron de hacer, fue de retomar a los personajes más emblemáticos quizás de ese equipo, y retomarlo para la pantalla grande. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Yo estoy muy contento, porque más allá de las críticas que han estado divididas, a mí me gustó la película, y me gustó porque creo que toma la esencia de esos personajes, que eran unos personajes que no estaban, por decirlo así, quemados, o sea, que no estaban ya tan vistos, tan sobados, y yo creo que a Marvel en la pantalla grande ya le hacía falta tener unos personajes nuevos. Ya creo que ya estábamos un poco, pues no sé si cansados, pero era como, ok, pues lo mismo que dices de que estén conectando todo también ya, es como, a ver, esto va a continuar en Avengers 5, Avengers 6, Avengers 7, o sea, ¿por qué? Porque cuando Netflix intentó hacer lo mismo con su universo de Daredevil y terminó los defensores y después lo cancelaron, bueno, fue otro gran intento de rescatar otros personajes, pero creo que lo que van a hacer ahora con estos personajes es también dar un nuevo universo, un universo que tenga que ver más con lo cósmico. Estos personajes de los cómics tienen mucho que ver con los celestiales, los celestiales son unas grandes entidades cósmicas que tienen, pues, mucho poder, y los Eternals son como un poco sus discípulos o sus creaciones, porque obviamente ellos, como los celestiales, pues, evidentemente no hacen nada en la vida más que ser poderosos, y tienen a sus lacayos, que son en este caso ellos, para que hagan como el trabajo sucio o el trabajo de limpieza cósmica, que es el que vamos a ver en la película, entonces es ahí donde nacen estos personajes, que su misión es como poner un poco de orden al cosmos, ¿no? Ya sea el planeta que le pongas nombre, en este caso, en la película, pues, van a poner un orden a la Tierra, y si se preguntan, que seguramente por ahí en el tráiler se darán cuenta de que sí mencionan incluso a los Avengers, y la gente se ha preguntado mucho, pero ¿por qué no intervinieron en la batalla con Thanos y demás? Sí lo explican en la película, de hecho, o sea, porque evidentemente sí lo van a conectar, como ya decía Luis, no es... Pero, por ejemplo, cuando escucho eso de por qué esos dioses o semidioses no influyeron en eso, pues a mí no me resulta tan sorprendente, porque así son todos los dioses y semidioses, es como... Hay un episodio de Malcolm, donde Dewey hace como una analogía justamente de un dios, de cualquiera religión, un dios, un semidios, bueno, un dios, sobre todo dioses, que es que Dewey tenía una... Sí, como granjita de hormigas y todo eso, entonces se divertía con ellas primero, y después empezó a matarlas, y después empezó a hacer el desmadre y todo, entonces, pues así son los dioses en general, en todas las mitologías, así es, dejan a sus creaciones ahí, que se hagan bolas y todo, y no les interesan, entonces... Pero bueno, ya sé que también es porque, bueno, ok, dime, ¿qué pasa ahí con...? Pero tienes razón, porque sabes que los celestiales, que son esas entidades que los crearon, que vamos a ver su origen ahí, de alguna forma les dicen, no interfieran con la Tierra, a menos de que sea para su propio interés, ¿no? O sea, si no les afecta a ellos, no interfieran, básicamente, entonces eso se explica de una forma mucho más profunda en la película, entonces ya lo van a ver. Pero ahora, a mí que me gustó de la película eso, que son personajes nuevos, por fin estamos viendo personajes nuevos, son 10, entonces creo que son muchos, pero lejos de lo negativo que vamos a ver al rato, creo que tengas 10 personajes nuevos, te da un abanico de posibilidades, uno, para que como espectador, pues te puedas identificar con uno, con dos, con tres, o tengas tu favorito, ¿no? Yo como ya hablaba contigo, Furio del Aire, por ejemplo, me preguntás, Gemma Chan, que me parece que además de ser una muy buena actriz y muy bella, ella tiene un papel muy protagónico dentro de la película, entonces, pues cada uno ya se identificará con el personaje que le guste, o también, como lo hace Marvel, que utiliza caras conocidas para este tipo de películas. Entonces, a mí, yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en que esté Salma Hayek, porque, o Angelina Jolie, porque lejos de que sean súper estrellas, creo que al final embonan de una forma muy interesante dentro de la película. Entonces, pues sí tienen su razón de ser, más allá de su popularidad, y dices, bueno, Salma Hayek, ¿qué va a estar haciendo en Marvel? No sé. Creo que le encontraron un muy buen papel, entonces, pues no estoy nada en contra de que lo hayan logrado. Nada más que estos monos están fedos porque son de McDonald's, pero bueno, no les hagan mucho caso. Es el único prop que tenía a la mano. Pero, bueno, y otra cosa buena, que hay representación. Hace poco estaba viendo la película de Dune, la original, la de 1984, para darle un poco la comparación con esta película nueva. La película nueva es una película muy interesante porque es muy multicultural. O sea, tiene, como obviamente son personajes espaciales, tiene asiáticos, tiene negros, tiene latinos, tiene de todo, ¿no? Viendo la película Dune del 84, todos los personajes son blancos. Incluso hay uno que, ya no sé si ya la viste tú, pero es como Doctor Sao, que es un película, desde el nombre sabes que es oriental, era un actor blanco más. Entonces dices, ok. O sea, te das cuenta de cómo entonces las películas, por eso ahora la gente lucha tanto por la representación, porque antes eran nula, y a menos de que fuera el sirviente, no tenías a alguien de color. O a menos de que fueras un ladrón, no tienes un latino. Entonces, qué interesante ver yo esto ahora reflejado en Eternas, que es muy multicultural, pero más allá de querer representar varias culturas, o varias, más bien trata de representar varias razas, porque son personajes espaciales, personajes cósmicos. Entonces, pues tienes a los actores, evidentemente, pues tienes a la mexicana, tienes a los europeos, tienes a los africanos, pero creo que ellos lo que tratan de representar son que si eres un ser cósmico, un ser espacial, puede ser del color, del tamaño o de la edad que sea. Entonces creo que eso es muy importante también que lo haya. Y hay una explicación de por qué pasa esto dentro de la película, porque hay un personaje que es una niña, que la van a ver, uno de los Eternas es una niña, y ella se cuestiona en algún momento, dice, ¿por qué me crearon así? Como una niña y no como una mujer, ¿no? Porque hay situaciones ahí que lo hacen plantearse eso. Entonces creo que la película, de alguna forma, pues ya te plantea que ellos mismos son, se ven a sí mismos como diversos. Entonces creo que eso está muy, es un punto a su favor. Otro punto a su favor es que visualmente es muy espectacular. Si ustedes buscan peleas, efectos especiales y demás, sí los hay, pero en un punto más aterrizado, porque pues es la Tierra al final, creo que se ve muy poco de fuera del planeta. Pero estos efectos creo que van a envejecer bien, porque ya la tecnología hoy nos permite que dentro de 10 años, pues ya el green screen no se vea como, ay, híjole, qué efectos tan feos, ¿no? Entonces creo que esos son mis puntos más a favor de la película y más interesantes, ¿no? Ya pasando con los negativos, sin seguir revelando spoilers. Ya ustedes, igual Luis me dirá si al final se le antoja o no verla. Ah, antes de pasar con lo negativo, hablábamos de Chloe Zhao, que es la directora de la película. ¿Qué me decías tú la otra vez? Me decías algo de ella como que... No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que lo que creo que pasa a veces con... O sea, no voy a negar que Disney no es... No busca la manera... Es que no sé cómo explicarlo. Desde siempre lo ha hecho. De buscar buenos directores, como para... Tratar de darle realce a las películas. A veces se funciona, a veces no funciona. Pero... Pues si digo una, porque tiene el lujo de dárselo. Y muchos directores, por supuesto, que aprovechan, porque es una plataforma que independientemente de que hay gente que no le gusta, y creo que... No sé si Guillermo del Toro lo ha dicho, pero hay otros directores... Bueno, Fede Álvarez, no creo si Fede... No, Fede Álvarez no. Hay otros directores que han dicho que no les interesa, porque efectivamente tienen atrás al lado. No creo que atrás, creo que tienen adelante a Disney. Y no les deja hacer muchas cosas que no quieren. Entonces, hay directores que se frustran con eso. ¿Por qué? Porque quieren la creatividad completa y es completamente válido. ¿Por qué? Porque es su película, claro. Pero creo que sí, ahí busca la manera Disney. Desde Thor, que fue dirigido por Kenneth Branagh, que independientemente de que lo conocemos como actor, creo que también ha brillado mucho como director desde siempre, desde sus adaptaciones de Shakespeare al cine. Así como otros directores. Lo que yo decía aquí es que pues es una directora más de cine independiente, más de cine de autor. Entonces, llegas a una franquicia que no tiene nada que ver con cosas de autoridad. No estoy menospreciando ni nada, no. Sino que es muy diferente. Y vean una película de ella. Y vean, de Eternas me imagino, y no se va a aparecer. ¿Por qué? Porque es otro tipo de cine. A Abba, ¿cómo se llama? La directora, esta se me llama el nombre. Abba DuVernay. Abba DuVernay también. Sus películas pues son muy contestatarias, son muy sociales y todo. Desafortunadamente, bueno, imagino que sus siguientes intentos serán mucho más afortunados. Pero A Wrinkle on Time en general, este libro nunca se ha podido traducir bien al cine. ¿Por qué no se puede traducir? Se hizo una película por los 90 o por los 2000 más o menos como para televisión que fue malísimo. ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez no se pueden traducir bien a otro o necesitan una adaptación muy particular para que lo logre. Entonces, esa película, aunque estuviera opera y estuviera lo que sea, no es buena. eso no significa que Abba no sea buena, sino que no es el proyecto para que brillar. Y es lo que yo te preguntaba, si con esta directora sí fue el proyecto, porque a veces no lo es, porque a veces no hay manera de, y también ellos, están acostumbrados a ciertas cosas. Por una parte, regularmente ella, Chloe, así como Abba y como otros, sus películas son de presupuestos muy pequeños. y su alcance también es muy pequeño. Llegan a ser conocidas a veces o conocidos por los premios que tienen en los globos, en los Óscares o nominaciones o el Sundance, etcétera. Pero sus presupuestos son pequeños. Ahora imagínate que a ti, que te dan, tienes, tuviste cinco millones de dólares para una película y ahora vas a tener doscientos. Entonces, es como, ok, ¿qué hacemos? Y sobre todo, lo que yo digo sobre todo es que tienes a Disney atrás de ti viendo qué estás haciendo. Por más libertad que le den, hay cosas que no te va a permitir hacer y ya. Entonces, no sé, ¿qué pasó aquí con ello? ¿Sí? Bien. Bueno, yo siento que estuvo muy bien el trabajo que seguramente nunca había visto tanto dinero y tantos efectos y tanta producción. O sea, si vienes a hacer Nomad Blanc, que es una película de Frances McDormand que vive en una casa rodante donde tienes el desierto como, o sea, ¿qué puedes esperar de esto que era por CGI a tu alrededor? Pero aquí creo que sí se nota su mano, evidentemente porque sí está un poco disociada del resto de las películas de Marvel. O sea, sentí que en una película de superhéroes pero no sentí que estaba viendo Avengers, por ejemplo. Eso me dio mucho gusto porque sí sigue notando que es muy súper, pero se sigue notando un toque muy humano de estos personajes que no solamente son personajes de oh sí, vamos a salvar el mundo que claro, tienen sus conflictos pero por ejemplo no es el conflicto de Hulk que no puede dominar al Dr. Banner o viceversa para, ¿no? Son conflictos mucho más creo que profundos y creo que el que haya permitido que estos personajes tengan matices grises o sea, que no sean o buenos buenos o malos malos sino que sean personajes que puedan atreverse a dudar de si están haciendo bien o están haciendo mal. creo que es eso, creo que en esa psicología ella pudo aportar mucho, ¿no? En quizás dejar de lado el que sean superhéroes o el que sean salvadores del mundo para convertirlos en personajes que deben cuestionarse si lo que están haciendo tiene un fin o si deben dejar las cosas como están o sea, para no meter muchos rollos para que ustedes la vean. Incluso creo que también hay las mismas características de los personajes. Hay un personaje sin adentrarme mucho que es abiertamente LGBT dentro de la película. Creo que Disney por mucho que Exacto. Y Disney no se había atrevido a hacer esto de una forma tan abierta. Yo incluso dije no van a mostrar ni siquiera un beso. O sea, no, Marvel, Disney no te vas a atrever a hacer esto. Y lo hizo. Dentro de la película lo van a ver. Hay representación de un personaje LGBT de forma muy abierta. Incluso creo que hay uno que también lo es pero como que te lo deja un... un poco la duda porque creo que también te deja a ti como espectador la libertad de ser un poco más inteligente y descubrir a estos personajes estas personalidades. Hay un personaje que es sordomudo. Un superhéroe sordomudo es la primera vez que tenemos un personaje así también. Entonces creo que es la representación que tienen estos personajes. No se había visto nunca en Marvel. y bueno, hay otro tipo otro tipo de personalidades que también no habíamos visto. Entonces creo que para mí eso es muy importante tener este tipo de representación y yo siento que si no hubiera sido Chloe la que hubiera dirigido la película quizás el resultado hubiera sido mucho más distinto. Entonces ellas han encontrado personajes que salen de la inmundicia. Personajes que salen como del peor lado del ser humano o del lado más íntimo. Entonces creo que lo supo transformar muy bien en personajes super pero con personajes que también pues se atreven a cuestionar a cuestionar ciertas y a cuestionar también al mismo Disney. O sea, siento que era como estás Disney preparado para que presentemos esto en la pantalla grande pues ya ya lo hicimos. Entonces creo que eso es muy interesante sin adentrarme más en quiénes son cada uno porque creo que es muy interesante. Yo no personalmente no conocía muy bien a los Diez Eternals más allá de lo que había leído porque la mitología de los cómics a esto ha sido una traducción muy distinta pero no por eso mala. Entonces conocer a cada uno quienes son ahora ya me lo sé y me mueren los nombres y vi la película una vez y la vi hace cinco días. Entonces creo que eso también habla de que ella logró con éxito presentarnos a unos personajes que pudieron morir en el intento y que al final creo que el espectador se podrá quedar como te digo con uno con uno más. Pero lo negativo de la película ahora viene es que es una película muy larga como es una película de origen y una película de introducción dura dos horas treinta y siete minutos y digo y lo digo completo porque sí sé que al final se van a quedar a ver las escenas post créditos que hay dos entonces se maneja en dos tiempos en el presente y tiene varios flashbacks a la historia de ellos entonces claro entiendo que tengas que presentar a diez personajes pero ya hay formas mucho más inteligentes quizás de hacerlo no sé si había una forma de quitarle ese tiempo porque yo sí siento que es excesivo ya estar tanto tiempo dentro de una sala de cine ya le hemos hablado tú y yo muchas veces de que ya es un abuso como Venom en hora y media quizás pues logró una estera muy simplona pero bien contada al final entonces creo que para que le agregas una hora más de metraje de película entonces pues bueno ahí creo que que es lo mayor hay mucha gente que ha criticado que sienten que se pierde la trama un poco yo siento que no tanto creo que dentro de los efectos y la espectacularidad que debe tener no se pierde tanto y quizás uno de los villanos era un villano medio bla pero hay dos villanos el segundo villano es el que me parece mucho más interesante porque era el que no esperábamos aquí no voy a decir más porque si es un gran spoiler el que lo diga pero es lo mismo de lo que les hablo de que hay muchos matices dentro de los personajes yo sí lo hubiera quitado un poco de tiempo a la película pero al final pues va a valer la pena además de estos personajes nos empiezan a dar guiños de otros personajes que no entiendo por qué lo hicieron aquí pero vienen otros personajes ya de Marvel que quizás vendrán en una siguiente película o en otra serie o no sé pero habrá más personajes de los Eternals sí yo los puedo ir adelantando que sí si ustedes ya han escuchado el rumor de Harry Styles dentro de la película si todavía sabemos qué personaje es ese si todavía lo vimos que incluso creo que hasta hay un concepto con el traje es un personaje que se llama Star Fox que también es un personaje de los cómics que es el hermano de Thanos entonces pues ya aquí están uniendo las mitologías y están uniendo las películas porque evidentemente los Eternals van a continuar a mí me hubiera encantado que fue una película autoconclusiva que no los viéramos más y tú te vas a dar cuenta de por qué funcionaría cuando la veas porque si la vas a ver o que luego te niegas pero cuando la veas vas a decir esto si lo hubiera hecho una historia autoconclusiva qué bien hubiera funcionado pero no tiene que continuar todo entonces no sé para dónde vaya a continuar porque eso sí fue muy ambiguo pero ya mencionan a los Avengers mencionan a Thanos mencionan lo que sucedió antes en el blip y este personaje que va a ser Harry que no sabemos para dónde va pues es el hermano de Thanos entonces sí tendrá un papel digamos interesante dentro de esta mitología la segunda escena poscreditos alude a otro personaje que también ya se había mencionado que es el que hace Kit Harington que es un personaje y dije ¿por qué está Kit Harington en un personaje de tercera en esta película? que es el novio de Gemma Chan en la cinta pero porque también le van a dar un papel o sea si ya ubican quién es Dane Whitman o lo googlean ahora mismo van a saber qué personaje va a ser no lo vemos en la película pero en la escena poscreditos nos va a dar más pistas de que lo seguiremos viendo que era evidente porque si el hombre sale cinco minutos en una película de dos horas y media es porque algo más le espera a él no porque sea la gran estrella pero si vienes de hacer Game of Thrones no te van a dar un papel de un minuto en Marvel entonces pues ya vendrá vendrá más para él entonces creo que eso a grandes rasgos es lo que podremos perder la película yo creo que si es una buena película me la pasé muy bien no yo personalmente como lo decíamos al principio no puedo decir wow es lo mejor que haya presentado Marvel creo que no creo que si tiene sus partes donde se cae el ritmo de la película donde le pudieron como digo le pudieron haber cortado algunas escenas ser más sintéticos presentar a los personajes quizás de otro modo pero al final de cuentas yo creo que es una película que disfruté mucho y agradecí mucho por fin ver a otro tipo de personajes lejos de Iron Man lejos de Capitán América y que también pues me hablen de que Marvel pues tiene otros personajes que sí podría rescatar y que valen la pena tocar sus historias y tocar sus mitologías muy bien muy bien pues sí digo mi gancho es Gemma Chan así que voy a ir por ahí a ver que platicaste ahí está perfecta en la película puede ser puede ser no creo que me guste más que Venom la Derby Carnage porque Venom tenía yo muchas expectativas y me cumplió todo seguramente no me cumplió todo bueno los que sí hicimos fans y sí esperábamos lo que nos mostró Venom la Derby Carnage nos mostró lo que esperábamos y por eso creo que seríamos felices y acá pues no sé está bien el que sí me gustaría y como que luego lo pinte pero como que no se atreven es How Worth It Talk ya se hizo uno en los 80 ya lo sé y que es mal y todo pero ese personaje en los cómics es potencial es un Deadpool es un Venom es un personaje ya lo tienen es sí gracioso es What If lo acaban de presentar de nuevo cuando ya lo habían puesto no me acuerdo en qué película Guardianes de la Galaxia sí el diseño en Guardianes está bien porque si es como un pato bien o sea no se parece a Donald como a veces se parecía o como se parecía en la primera película entonces está bien ese personaje sí me gustaría porque ese personaje sí me divierte mucho y es muy pues es un personaje muy como no es tonto sino que es muy le pasan muchas cosas pues muchas cosas por no ineptitud sino porque tiene como una mala fortuna y eso es divertido entonces ese sí me gustaría ver pero no sé qué pase muy bien pues este fue un panorama de los Eternals para quienes nos ubicaban como yo pues ahora ya nos ubicamos más y también qué esperar de la película que pues también digo yo sé que Disney le está apuntando le está apostando mucho porque pues es es como otra otra faceta y más falta otra más que es la de Spider-Man que no sé yo diría que con Spider-Man vayamos todos sin expectativas para que nos sorprendan con lo que sea espero que no nos hagan con tres Tom Holland como el meme porque eso sí sería insoportable pero con uno suficiente pero este pues no sé en fin vamos a ver Venom si va a salir porque si no para que lo ponen en la película entonces es como muy obvio siempre que ponen un personaje y la película la estrenan antes es porque el personaje va a salir ahí a lo mejor no saldrá mucho pero yo digo que en algún momento va a salir ahí este por escena y todo sí por supuesto que pues bueno está bien la veré por bien digo yo sé que Spider-Man y todo pero en fin bueno muy bien pues muchísimas gracias Jorge por compartirnos esto ya estos días bueno mañana mañana ya si están viéndolo pues ya el jueves pues mañana ya estrena en cines vamos a ver también qué tal le va el taquilla porque como que las demás películas han tenido este pues desde Venom desde Venom Venom todavía sigue en cartelera porque sigue siendo le sigue yendo bien Duna también le fue bien entonces pues esta vez sí tiene pues sí tiene competencia sobre todo porque hay gente que a lo mejor los fans de Marvel y todos de los superhéroes vamos a ver de qué se trata qué pasa pero los que no pues no sé si se arriesguen porque pues no sé pero bueno muy bien eso ya no es cuestión nosotras no trabajamos en el este en el área de marketing de Disney ni nada entonces pues como sea desafortunadamente a ver qué pasa y como conclusión yo la vi en IMAX tuve la fortuna de verla en IMAX y fue filmada con este tipo de formato entonces pues si les gusta escuchar y ver bien pues yo sí la recomiendo ver en este formato muy bien muy bien sí digo si se filmaron ahí pues es es lo mejor antes de verlas después en el celular lo que mejor es la en IMAX muy bien muchas gracias Jorge y nos vemos en IMAX en IMAX